Sí, un balance muy positivo de la temporada, a pesar de que se confirmó muy cerca del comienzo, el turista ha respondido. Esto hacia futuro nos genera muchas expectativas y tranquilidad y cuando se den las condiciones el turista va a seguir respondiendo. Esta semana todavía vemos turistas en el destino, hoy justamente en el Parque Nacional seguramente estaremos cerca de los 2.000 visitantes nuevamente, aprovechando de un caudal de agua de más de 1.900 metros cúbicos por segundo, del sol y del clima que es tan lindo acá en nuestra ciudad y que siempre acompaña. Así que contento y esperando hacia fin de semana ir cerrando la temporada invernal muy positiva. Bueno, con visitas nacionales también hemos visto varios cantantes de la movida tropical, ya sean porque han actuado en algún lugar aquí, con protocolo por supuesto, otros que han venido de visita, también la televisión nacional que vinieron a través del Parque Nacional Iguazú. Así que bueno, esto refuerza todo el trabajo que hacen aquí desde Iturén y con todas nuestras cámaras y todo lo que vemos desde nuestra linda ciudad. Totalmente, eso es así. Genera un efecto contagio, el hecho de estar siempre presente, siempre mostrando el destino, hace de que mucha gente quiera venir y eso se transmite y a su vez genera ese crecimiento que nosotros esperamos. Así que contentos que están llegando cada vez más medios nacionales. Todavía tenemos muchísimas consultas de otros medios que quieren venir en los próximos meses, así que vamos a seguir aprovechando. Eso demuestra la fortaleza que sigue teniendo en nuestro destino, que esto es la pandemia pero va a pasar y cuando pase nosotros vamos a seguir trabajando y bien alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!